Hola, hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es María Luz, soy argentina, actualmente estoy viviendo en Sydney, soy bailarina profesional de ballet e instructora de pilates y me encuentro trabajando en 6 gimnasios actualmente, gracias a Dios pude concretar y lograr esto, pero estamos en Sydney, en lockdown, así que sinceramente en este momento no estoy trabajando. Bueno, ahí voy a contar un poquito la historia, cómo llegué a Australia, llegué en marzo del 2020 como turista, con la idea de estudiar un certificado, algo, no sabía qué, los chicos de WeMove me presentaron el certificado 3M Fitness, me dieron las puertas obviamente como a muchos acá a contar nuestras vivencias, actualmente por el lockdown estoy dando clases online, también empecé de 0000 hace un mes y medio, ya van a ser casi dos que en Sydney estamos encerrados y bueno, obviamente todos los gimnasios y estudios están cerrados, cerrados, cerrados y me largué a dar clases, a mantenerme en movimiento, a invitar a la gente latina que está en Australia, especialmente las mujeres, a hacer clases de stretching, de pilates, de barra y clases de ballet para adultos, así que como se imaginarán estoy dando un mix de todo, solo quería animarlos a que si están en Australia o si tienen planeado venir, que nunca dejen por miedo o por, no sé, porque les da cosita de probar, si es que les gusta lo que hacen, su profesión, sigan y es posible. Yo llegué en marzo porque estuve un año viviendo en Queensland, trabajando como niñera, como camarera, o sea, lo que sea, también como Uber Eats, obviamente el primer tiempo en Australia no es fácil porque uno, hasta que se acomoda un poquito con la gente, con, no sé, con el idioma, con un montón de cuestiones, a veces es necesario pasar por esos, por esos trabajos que obviamente a mí me dieron un montón de herramientas, conocí un montón de gente súper, súper lindo, pero en mi corazón yo sentía que necesitaba hacer de lo mío, necesitaba bailar, necesitaba mover mi cuerpo, así que dije, no, voy a ir a Sydney, decidimos con mi novio mudarnos a Sydney, tanto él como yo íbamos a tener más oportunidades acá y empecé a entrenar en Sydney Dance Company, también con increíbles maestros, si hay alguien que está escuchando esto del área de la danza, de pilates, que es que me quiera consultar, estoy feliz en ayudar con lo que sea, con la información que tengo, llegué en marzo y empecé a aplicar un montón de trabajos, de estudios, como les comento, de pilates, de stretching, bla, 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 y actualmente estoy trabajando en seis estudios y gimnasios, pero estoy en este momento sin trabajo y empecé a emprender mi propia estudio online, así que como ven, en mi casa se convirtió en un estudio y estoy dando las clases. Así que bueno, nada, muchas gracias, espero que les guste esta pequeña historia y los invito a que me sigan, a que sigan a Wimook que sigue compartiendo estas experiencias y que nos apoyemos entre todos a cumplir nuestro sueño fuera de nuestro país también. Un beso, muchas gracias. Chau, chau. Chau, chau.